Hola muchachones, feliz año para todos. Bienvenidos a Social Arte. Hoy vamos con el cuarto episodio de este pseudo podcast y vamos a estar hablando de los errores que cometimos durante el 2019, que intentaremos y trataremos de no cometerlos en el 2020. Es la típica promesa de todos los años, de que voy a de alguna manera avanzar en el año siguiente y voy a hacer menos errores de lo que hicimos en el año pasado. Vamos a empezar a hacer dieta, vamos a empezar a hacer ejercicio. Pero en este caso no vamos a hablar de nada de eso, vamos a hablar de los errores fotográficos que cometimos durante el 2019 y que esperamos corregir en el 2020. Así que no se separen. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero tenemos micrófonos nuevos. Además tenemos una consola que es la Rodecaster, que tiene efectos de sonido y todo. ¡Bien! Estamos muy contentos y emocionados porque creemos que ahora sí tienen un nivel mejor todos estos podcasts que vamos a estar haciendo. Sí, no es que teníamos la voz fea, sino que sencillamente no teníamos los equipos apropiados. Exactamente. Ahora tenemos voz de radio y eso es gracias a quien? Gracias a la gente de Central Media que a través de Casanova Fotos nos hicieron llegar estos equipos con los cuales vamos a estar trabajando durante todos nuestros podcasts. Inclusive nos animamos tanto con esto que vamos a sacar un podcast adicional que voy a estar manejando yo solo, pero les hablaré más adelante de eso. Primero que nada vamos a centrarnos en lo que se refieren a los problemas o los defectos que dejamos de hacer o que hicimos durante el 2019 y que queremos corregir durante el 2020. Entonces, primero las damas. Ok. Yo tengo mi libretita aquí anotado y haciendo una revisión de las cosas que hice el año pasado, me di cuenta que a través de mis redes sociales estaba fotografiando solo lo que a la gente le gustaba y no lo que a mí me gustaba. Si yo hacía una foto que tal vez me tomaba horas o días, tenía cierta cantidad de likes, pero yo subía una selfie e inmediatamente tenía tres veces más cantidad de likes y me fui dejando llevar por eso al punto de que ya no subía ningún tipo de fotografías que me gustara, solo lo que la gente pudiera. Pero así es más fácil, ¿no? Te tomas selfie y todo el mundo te dice que sí y ya está. Pero no está bien porque abandoné mi trabajo y eso me puso un poquito triste el año pasado. Bueno, pero es que es prácticamente imposible uno decir, bueno, me aíslo de todos los comentarios de la gente, de todos los likes de las personas y eso no me afecta, ¿no? Y sigo haciendo mi trabajo en función de eso. Nosotros somos humanos y de alguna manera siempre estamos buscando la aprobación de las personas y en las redes sociales es normal que suceda eso. Lo que está mal es que eso lleve o haga, de alguna manera, dirija mi trabajo personal como fotógrafo. Ahí es donde viene el error, pues, donde yo debo de alguna manera tener un espacio para eso porque eso también es importante la gente, tú como persona pública, Dios, como persona pública, la gente quiere saber un poquito de ti. Bueno, esos selfies son también simpáticos. Pero por otro lado, no puede ser de que por eso abandones tu trabajo que es tan hermoso como el trabajo de autorretratos, como el trabajo de paisaje, el trabajo de contraste tonal que te encanta también, la parte de las luces. Entonces, no puedes, de alguna manera, parar una cosa por la otra. Claro. Ahí es donde está el defecto, ahí es donde está el problema, ¿no? Pero bueno, ya que estamos hablando de las redes sociales, déjenme decirles cuál fue quizás el mayor error mío en el 2019. Sencillamente, no tomé ninguna foto que no fuera exclusivamente para cuestiones del canal. ¿Por qué es esto? Bueno, sencillamente porque estuve tanto tiempo dedicado al canal y a crear contenido para ustedes que me olvidé. Y me olvidé hasta el punto de que en el 2019 ni siquiera subí una foto en las redes sociales. Nada que yo hubiese hecho durante el 2019. Pude haber subido alguna foto, pero de fotos hechas con anterioridad. Entonces, yo para este 2020 voy a dejar la excusa de que el trabajo no me deja, que no tengo tiempo. Y voy a empezar a hacer fotografía para mí también. No solamente para el canal, que ahí es donde está mi error. Yo dejé de fotografiar durante el 2019 y creo que es un craso error porque cuando queremos crecer en esto, no nos podemos dedicar nada más a la parte técnica. Y tengo que empezar otra vez a retomar mi trabajo personal, que es importante para mi crecimiento. Entonces, todos tenemos ese problema también. Porque todos tenemos una vida ocupada, una vida ajetreada. Pero siempre hay un tiempo. Y mi excusa no puede ser esa porque sencillamente nosotros salimos para todos lados juntos y María Betania tiene tiempo para hacer sus fotos, aunque sea con su celular. Pero yo en ese mismo momento puedo estar cargando una cámara y hacer mis fotos también. Ha sido más una cuestión de compromiso. Son excusas. Pueden hacer algo como lo que hacía Dwan Michaels, que es un fotógrafo increíble, que lo vamos a dejar por ahí anotado. Para que no nos regañen. No se pongan a pelear con nosotros diciendo que estaba dando, yo no sé qué. Ya se los vamos a dejar. Dwan Michaels es uno de mis... Bueno, yo creo que es mi fotógrafo favorito. Él decía que él no necesitaba salir de su casa para fotografiar porque en su casa lo tenía todo. Y todo el trabajo él lo desarrolló ahí mismo. Entonces, si ustedes, un buen ejercicio debe ser ese. Aprender a fotografiar los espacios en los que estás. Si no te da chance de salir quizás a un parque o a la playa, pues revisa tu casa, ve dónde queda mejor la luz, ve qué es lo que te ofrece y fotografía. Pero lo importante es que no dejemos de hacerlo. Sí, eso es lo importante porque en la medida que nosotros sigamos trabajando en eso, obviamente nuestro lenguaje y nuestra manera de expresión y la fortaleza de nuestras imágenes van a seguir creciendo. Si lo paramos, no hay manera por eso. Sí, señor. Dicho esto, vamos al otro error que yo cometí el año pasado, que me siento bien y no me siento tan bien. ¿Por qué? Porque dependí mucho del celular para hacer mi fotografía. Y no es que me moleste, sino que... Bueno, en realidad sí me molestó porque dejaba de llevar mi cámara a los lugares solo porque ya tenía mi teléfono, por una cuestión de comodidad. Y eso que mi cámara es una Fuji X1, que es súper liviana, pero siempre dependía mucho del teléfono y abandoné mi cámara. Entonces creo que una de mis metas para este año es volver a retomar la cámara y enamorarme de ella una vez más. Sí, eso es importante porque si bien los celulares nos permiten a nosotros captar momentos, porque siempre cargamos una cámara encima porque todo el mundo carga el celular a las 24 horas del día, menos cuando estás durmiendo, obviamente. Pero cuando vas a salir siempre cargas eso y esa es la cámara que siempre tienes a mano. Y como dicen por ahí, la mejor cámara siempre es la que tenemos a mano. Eso no implica que tú no puedas utilizar los equipos que también tienes y que de alguna manera le puedes sacar mucho mayor provecho a lo que le estás sacando a un celular. Por el comodismo, la comodidad, pero el comodismo, eso existe. Comodismo. La comodidad de estar con un equipo nada más que te solucione todo. Y eso está bien porque puedes tomar algunos momentos que sean interesantes como los contrastes tonales, pero cuando empiezas a ver el detalle de las imágenes, cuando empiezas a ver el rango dinámico, cuando empiezas a ver lo que son las fotos con baja luz, el ruido. El celular está bien, pero nunca va a ser tan bueno como una cámara. Nunca, nunca. Y está bien quizás para las redes sociales y para compartir qué es lo que estoy haciendo y en dónde estoy, pero hasta ahí. Yo creo que la fotografía celular, de hecho, yo odio tomar fotografía con celulares. Yo les tengo un cuento. María siempre me dice, tome una foto con el celular y yo la hago mal. La hago mal a propósito porque así no me lo vuelvo a... Ah, no, es mal a propósito. Pero es que ni siquiera lo intento. O sea, no le da ni una oportunidad, lo hace como le da la gana. Sí, sí, yo la fotografía con celulares es una tarea que tengo pendiente de alguna manera a ver cómo hago para poder disfrutarlo un poco. Pero, ¿sabes? Teniendo los resultados que se tienen con una cámara, María Betania pierde el tiempo, ¿sabes? Yo lo hago mal a propósito para que no me lo pida, porque no me gusta, ya está. Y bueno, pero ella sigue intentando. Ella tiene fe que algún día me va a convencer de que la fotografía celular también es un camino de expresión, lo cual sí es, y considero que hay gente que está haciendo trabajos espectaculares en eso, pero sencillamente a mí la estética y los resultados que obtengo en un celular no me gustan para nada y por eso paro definitivamente de hacer fotos con celulares. Para eso tengo la cámara y cualquier cosa la transfiero con el Wi-Fi y después la subo a las redes sociales y tengo una foto... ¿A cuáles? Si no subes nada. Bueno, sí, en 2019 no subí ninguna, ¿verdad? Qué hipócrita, ¿verdad? Pero bueno, este año sí lo voy a hacer, voy a hacerlo. ¿Cuál es el otro punto que tú crees? El punto que yo tengo también. Así como a María Betania le gusta salir con el celular nada más porque le parece que todo se puede solucionar con eso, yo soy totalmente lo contrario. Es una pesadilla salir conmigo, sobre todo en la parte de video, en la parte de fotografía, ya me entrené. Al principio uno salía, cuando empezaba a hacer fotos, salía con un 70-200, un 24 milímetros, un 35, un 50, un 85, un macro por si acaso, o sea, llevaba de todo. Ya después en el punto fotográfico decidí, bueno, ¿sabes qué? Voy a salir con mi 50 y mi 35 cuando voy a hacer fotografía de calle. Si voy a hacer retratos salgo con el 85 y nada más. Pero eso lo superé y lo viví y pude hacerlo mejor en la parte fotográfica, pero en la parte de video, María, ¿qué soy? Un desastre. Un desastre. Cuando tú ya empiezas a meter sombrillas, paraguas, difusores, hermano, deténgase, ya no siguen empacando. Revise y vea cuáles son sus prioridades y háganlo. Lo que me falta ya es un secador de cabello, no lo llevo porque bueno, no lo necesito definitivamente. Es una cosa horrible. Sí, sí, sí. Es mucho esperol, cosas que no usamos. Pero eso viene por otro problema que también vamos a decir más adelante, que nos ha pasado muchísimo durante el 2019 y que esperamos que no nos pase durante el 2020. Pero normalmente siempre estoy que, y si necesito un flash, y si necesito esto para estos audífonos, o si necesito estos micrófonos, si necesito estas luces, cuando vienes a ver, empiezas a llevar parales, empiezas a llevar maletas. O sea, es una cosa, pero de verdad, verdad, ridícula. Una vez echamos el cuento de patones de arriba, uno de los videos que nosotros hicimos para el canal fue el de, el Godox AD200 Pro, y lo hicimos en un lugar que es AD, patones de arriba, perdón, yo decía otra vez AD200 Pro, que es una broma espectacularmente bella. Todo el que esté cerca de Madrid tiene que ir para allá si no ha ido. Pero la broma es una subida de 88 grados, para no decir 90 grados. Entonces, para poder caminar por ahí, yo llevé de todo. Llevaba una maleta completa de equipos. Un morral completo de equipos, más tres parales así cargados en el brazo para poder... El trípode. El trípode y todo. Entonces, María Betania me acompañó los 10 primeros metros, después dijo, mira, está subida con este poco de peso, carga tú. Y cargué yo con todo ese perolero. Bueno, cuando llegué allá arriba, que teníamos que empezar a hacer la foto, se me quitaron totalmente las ganas. No quería hacer ni una foto, estaba obstinado, estaba arrecho, como decimos en Venezuela. Yo, ¿sabes? No quería hacer ninguna sola foto, estaba molesto. Entonces, al final, ¿qué fue lo que hice María Betania? Tomé con una cámara, un lente, un flash y ni siquiera utilicé modificador. Lo hice directamente con el flash de la 200 Pro, con el modificador ese que tiene adelante, el redondo, y ya está. Entonces, uno debe simplificarse la vida. A veces, yo sé que a todos nos pasa, y eso es un error que yo tengo que corregir. Ya lo corregí desde el punto de vista fotográfico, repito, pero desde el punto de vista de video no. Tenemos que corregir eso. Si usted va a salir de fotografía de viaje, señor, no se lleve un 70 o 200, al menos que esté haciendo fotografía de pajarito, ¿sabes? Pero si tú quieres tomar, qué sé yo, cosas en París, en Nueva York, en Caracas, en donde sea, bueno, usted necesita una óptica que se ajuste a eso, como el caso de Cartier-Bresson, que tú lo mencionaste también. Sí, Cartier-Bresson solo tenía su Leica con un 35 y un 50. Todas las fotos que él hizo, utilizó solo esos dos lentes. Y es necesario, porque a veces... Pero dijiste algo, eran Leica. Eran Leica, ¿sabes? Bueno, tú si eres así. Claro que eran Leica, y Leica vale la pena, para la gente que tiene cómo comprarla. Pero bueno, ese no es el caso. El punto es que también nos acostumbramos como a solucionar todo a través de las ópticas. Entonces, estamos en el mismo sitio, y si quizás necesitamos alejarnos más, pues cambiamos un angular. Si tal vez necesitamos acercarnos, ponemos un tele. Y no me parece que está bien. Yo creo que con un solo lente, o con dos, dependiendo de su tipo de fotografía, ustedes van a poder acercarse, alejarse, moverse, que eso también les va a dar resultados interesantísimos. Sí, y de alguna manera también les va a permitir conocer mejor las ópticas que tiene, y sacarle el mayor provecho de ellas. Pero bueno, cuando lleva 10 ópticas, primero no sabe cuál va a utilizar, se vuelve un rollo, y pasas 10 minutos decidiendo, y en esos 10 minutos pudieron haber pasado cosas maravillosas que no las captamos, por el simple hecho de estar decidiendo qué le íbamos a poner a la cámara. Entonces, eso es importante. Un año y medio fuimos a Brasil con la gente de Silvio. Vas a salir con el chisme. Vas a salir con el chisme. Y este individuo agarró una maleta de 1.20. Ya dije que me había arrepentido. Una maleta de 1.20 de la marca que más amamos que es Tintank. Te amamos Tintank. Sí. Una maleta de 1.20. Empezó a llevar parales. Y dijo, bueno, pero ¿sabes qué? Y si queremos grabar un video, tengo que llevar todo. Ok, todo lo de video, todo lo de audio. Y de repente empezó a meter luces y no metía ni una ni dos. Metió hasta tres. Y yo le digo, ¿pero qué estás haciendo? ¿Por qué metes? No, pero es que sí. ¿Y si la necesitamos? ¿Y si la necesitamos? ¿Y si tengo mucha luz de un lado y necesito rellenar del otro? Y yo, ¿qué hace? Yo tengo un problema. Soy demasiado detallista y demasiado perfeccionista. Yo puedo repetir un video cinco veces y yo lo veo que no está bien, pues. Sí, lo sabes. Sí, sí. El punto es que llevó demasiado parales. Tuvimos que regalar cosas allá porque veníamos con sobrepeso e íbamos a dejar toda la plata pagándole la aerolínea para poder llevar la maleta de 1.20. Así que no lo hagan. De hecho, la gente cuando veía la maleta decía, bueno, ¿y esta gente qué? ¿Dónde sacó esa maleta? Porque era una maleta de este alto, ¿sabes? O sea, una cosa gigante. Del tamaño de María Betania, pues. Más o menos. María Betania podía jugar el escondido detrás de ella. Pero bueno, si hubiese sido por ella, lo hubiese llenado de zapatos, ¿sabes? Yo lo llené de equipo y al final, si es verdad lo que dice ella, tuvimos que regalar equipos en Brasil porque no nos los podíamos traer de vuelta por las cosas que habíamos comprado también para traernos para acá. Entonces, bueno, ese es uno de mis compromisos y gracias por decir el chisme de Brasil, ¿oíste? Ok, ¿cuál es tu punto ahora? Te toca a ti. Ah, primero el agüita. Manténganse hidratados. Sí, siempre. Mi consejo. Bueno, otra cosa que hice yo mucho el año pasado, llevo mucho tiempo haciéndolo y no me he decidido a dejarlo de hacer, es que comparo mi trabajo con el de los demás. Y no hago una comparación que sea buena, sino comparo mi éxito en función al de los demás. Si las fotos de él son mejores que las mías, me siento mal, me frustro y no debe ser así, porque cada uno tiene habilidades diferentes dentro de la fotografía. Yo soy muy buena, humildemente, haciendo autorretratos en la parte de fotografía conceptual. Sí, lo es. Y hay otras personas que tienen más habilidades para la de naturaleza, para la de paisajes, que quizás yo no la tenga. O sea, entonces debemos entender y debemos asimilar que todos tenemos habilidades diferentes y todos aprendemos diferente. Poco a poco, pero aprendemos diferente. Y eso tienen que tenerlo en cuenta. Sí, es bueno. No se sientan mal. Sí, pero no es malo tampoco compararse. Lo malo que cuando te compares te sientas mal, eso sí está mal. Porque la comparación siempre es buena y ver el trabajo de los demás te puede estimular a seguir creciendo. Y yo creo que eso es importante también dentro del proceso fotográfico, ¿no? Que la gente vea, oye, mira, yo por ejemplo cuando empecé en la fotografía, me encantaban los paisajes de Ansel Adam, ¿sabes? Pero me encantaban. Tenemos que dejarlo también ahí abajo, ¿viste? Porque si no nos regañan. Acuérdate, va anotando todo lo que vamos diciendo. Ansel Adam, el Don Michaels, Cartier-Bresson, también lo vamos a tener ahí abajo. Entonces, de alguna manera empecé a tratar de emularlo, ¿no? Pero cuando llegué al momento que me di cuenta, mira, espérate, ya no estoy emulando, estoy tratando de hacer las fotos tal cual como él, dije, no, espérate, eso no es lo que yo quiero. Yo lo que quiero es aprender parte de su estética e incorporar parte de eso, o lo que más me grade, a mi estética y a mi lenguaje fotográfico. Entonces, lo malo está que yo me ponga a pensar, bueno, es que yo nunca voy a ser como Ansel Adam. No, no, es que yo no tengo que ser igual Ansel Adam o mejor que él. Yo tengo que ser Arturo Maceda. María tiene que ser María Serrano. Ustedes tienen que ser ustedes mismos en su expresión. Entonces, si está bien compararse, está bien crecer en función de eso. Ser crítico con tu trabajo. Está bien ser crítico con tu trabajo y ponerte parámetros un poquito por encima para poder seguir creciendo. Porque de eso se trata la fotografía también y eso es uno de los encantos que tiene la fotografía. Porque el día que yo considere que yo lo sé todo en fotografía, ese día guindo a la cámara y no tomo más fotos, pues. Eso sería lo que pasó en el 2019, que creo que lo sé todo. No, no, estoy muy lejos de eso, créanme. Pero sí, uno de los encantos que tiene la fotografía, como les dije antes, es ese punto. Pues es que nos permite seguir creciendo y nos permite seguir aprendiendo. Para mí eso es una de las cosas más maravillosas, además de, obviamente, poder captar momentos especiales, de poder disfrutar de viajes, porque también es la excusa para poder viajar. Pero la fotografía es eso. ¿Ok? Entonces, bueno, nada. ¿Cuál es tu otro punto? Mi otro punto. Aquí me van a caer otra vez a tablazos, como me cayeron con la cantidad de equipos que llevo normalmente. Otra cosa que yo soy es que, como tengo tantos años de experiencia en esta parte de fotografía y tengo ya dos años, pues lo que tenemos son dos años en video, acostumbro a que, como soy tan metódico con mi memoria, no soy metódico anotando las cosas. Entonces, hago la maleta para ir a hacer un video o para hacer fotos y cuando llego al lugar, me falta algo. Nos han faltado memorias, nos han faltado baterías, nos han faltado filtros, nos ha faltado trípode, nos faltó la zapata del trípode que estaba pegada a otra cámara y no nos dimos cuenta. Todo por no ser un poquito más metódico, en verdad, y no, ¿sabes? Pensar que yo me las sé todas. Y hacer, por lo menos, un checklist que me permita, de alguna manera, verificar que al momento de yo salir, tengo mis baterías cargadas, tengo mis memorias descargadas, tengo los equipos que necesito, tengo los lentes. Las memorias llenas. Las memorias, sí, exacto, las memorias llenas. Todo eso para poder, las baterías llenas y las memorias vacías. No, claro que no. O sea, cuando tú sales y no bajaste fotos, entonces llegas y tienes... Pero eso es otra cosa que tú tienes, ya va. No vamos a adelantarnos, ¿ok? Porque aquí estamos sacando los trapitos del aire, ya va. Entonces, bueno, y eso nos ha pasado infinidad de veces. O sea, una vez... Yo he echado este cuento antes, no me acuerdo en cuál video, pero lo voy a contar otra vez, por si acaso ustedes no lo han visto. Una vez estuvimos haciendo un video exclusivo para Patreon, que es sobre timelapse. Ese video quedó espectacular, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, tiene que ser algo que les enseñemos todos. Desde el proceso de la toma de la foto, cómo se hace, qué equipos se necesitan, los filtros, todo, hasta el proceso de... Hasta el proceso de... Procesar... Que dije, Dios mío, post-procesado. Entonces, María, le digo, María, yo quiero hacer una foto de timelapse. Timelapse. Otra vez. Timelapse. Tengo que madurar esta palabra. Timelapse. Tengo que internalizar. Tiene como cuatro años. Sí, timelapse. Timelapse. Yo al tulo, ¿ok? De timelapse. Y le digo, María, vamos a hacerlos en el lago de un club donde éramos socios en Venezuela, que está al ladito. Y bueno, nada, fuimos para allá. Y yo me llevo mi cámara infrarroja, pero le digo, María, ¿sabes esto? El paisaje nada más queda como que medio muerto. A mí me gusta hacer fotografía de paisaje, pero donde hay una persona involucrada. Entonces, la fotografía infrarroja, para que pueda tener de alguna manera... ¿Qué cuesta decir show de alguna manera hoy? Un shotgun. Ok, voy a... No lo voy a decir más. Pero cuando uno quiere hacer fotografía infrarroja, tiene que hacerla en los momentos donde hay una luz dura. Las horas del mediodía, de las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde es la hora ideal, donde hay mayor cantidad de luz, porque de eso se trata la fotografía infrarroja, precisamente de absorber mucha cantidad de luz solar. Entonces, la idea de eso era ponerla a ella ahí, hacer el timelapse, pero no había mucho viento, y durante ese tiempo tuve que ponerla durante 45 minutos al sol, señores. María Betania es lo más cercano que hay a un vampiro, o sea, siendo ser humano todavía. Ella odia el sol, o sea, odia estar expuesta al sol durante el periodo de largo de tiempo. Estamos en el trópico, me empones al mediodía, durante 45 minutos yo así. Bueno, pero hicimos las fotos, ¿no? Terminamos de hacer la foto y María Betania parecía una niñita de los Andes, toda cachetona, así, toda roja, así que no aguantaba la cantidad de sol que había absorbido su piel, pobrecita. Y cuando empezamos a hacer la revisión de la cámara, me doy cuenta de que no había metido la memoria. O sea, yo todas mis cámaras las tengo programadas para que, de alguna manera, no disparen ni hagan nada si no tienen la memoria metida dentro de la cámara, pues. Y no sé qué hice yo, en unos días anteriores me imagino, hice algo que desconfigure la cámara y eso quedó que podía disparar aunque no tuviera la memoria. Bueno, usted se puede imaginar la cara de María Betania en ese momento, ¿no? Pero es que fue algo así como que, ay, no, ahora no tenía memoria, ponte otra vez ahí para hacerlo. Y yo... Bueno, eso me costó una caja de cervezas, ¿no? Que lo tuve que... Como dos. Si hubiese sido una caja, me quedo hasta las cuatro de la tarde. Pero no, fue una sola. No, no fue una sola, pero bueno. Fueron varias. No fue gratis la cosa que... Bueno, pero yo tenía una cervecita, una broma, boleta, ponía ahí. Y claro, con la cervecita se le quitó un poquito, pero no fue que se le quitó mucho. Pero bueno, eso es lo cierto, que eso nos pasa cuando no planificamos de manera profesional las cosas si vamos a hacer un trabajo. Si nosotros vamos a salir a hacer una fotografía o vamos a una excursión fotográfica o... Mira, ¿no te imaginas cuánta gente yo vi de alumnos que íbamos a la salida de fotografía cuando teníamos la escuela en Venezuela que decían, profesor, no me di cuenta que me traje una sola pila o la pila que me traje tiene el 20% de carga nada más. Y bueno, estábamos todo el día tomando fotos y la pobre persona estaba después de los 15 primeros minutos de tomar fotos siguiéndonos y viendo qué es lo que hacía todo el mundo porque nadie tenía pilas para darle, porque nadie le da pilas a nadie ahí, porque todo el mundo quiere de alguna manera asegurarse que va a tener todo el día para tomar fotos. La primera vez creo que yo fui a Barcelona llevé la cámara con las tres pilas descargadas. Sí, entonces... O sea, por no revisar antes. Son esas cosas que uno debe de alguna manera tomar conciencia y mejorarlas para este 2020 porque... Yo le voy a ser sincero, yo agarro unas arrecheras cuando me pasa eso que dejo algo horrible porque quiero que todo salga bien y sobre todo en Venezuela que se nos hacía mucho más difícil porque teníamos que cargar peroles, la inseguridad, la cosa, entonces tener que regresar a buscar peroles era de verdad un dolor de cabeza. Pero bueno, ese era mi segundo punto. Ahora te toca a ti. Otro de los errores que vengo cometiendo y no solo el 2019 sino desde hace como 7 años es que no disfruto de todo el proceso fotográfico. A mí me encanta tomar la foto, encuadrarla, hacerla, me parece fascinante. Pero ahora, llegar a mi casa, sacar la memoria, organizarlas en la computadora y editarlas para mí es una tragedia. No se imaginan el fastidio que me da. Y está muy mal porque todavía tengo memorias que no puedo usar porque están llenas de fotos del 2015, 2016. Aunque no lo crean. Y no las saco. Y hay fotos que valen la pena, quizás otras no lo valgan tanto, pero es necesario hacerte una revisión de tu fotografía, ver cuál de ellas te gusta más, cuál de ellas no te funciona. Así sea sencillamente para que terminen en tus redes sociales o en Drive. Y eso está muy mal no hacerlo. Bueno, las del 2015 son las del bautizo de una sobrina que te aprendo que cumple 15 años para revelárselas. Ya la chamaba al tercer grado y yo así con las fotos del bautizo. Sí, de verdad que María Betania, yo entiendo que a todo el mundo le guste tomar fotos y que prácticamente después de eso se hace un poquito más tedioso lo que es bajarlas, organizarlas, escoger cuáles son las fotos que a uno le gusta y las que no le gusta y después revelarlas. Yo entiendo que es eso. Pero el acto fotográfico, solamente el tomar la foto es una parte de él, pero no es el completo. O sea, para que eso sea completo, debes tener la toma, la revisión, la edición y la impresión, sea para que lo imprimas en papel y lo montes en algún lado o sencillamente para que lo compartas en las redes sociales. Pero mientras que no existe un observador que vea esa foto, la foto está a mitad de camino, señores. Necesitamos también mostrarla, sea a través, repito, del proceso de impresión o el proceso de montarla en las redes sociales o en su página web, en lo que sea. Pero no podemos quedarnos estrictamente con lo que es la toma y decir, tengo unas tomas maravillosas y nunca revelarlas y nunca tenerlas ahí, sino sencillamente guardarlas en una gaveta, ¿no? En una gaveta, no. En el caso tuyo es en una memoria, ¿no? En una memoria. Sí. Te encantaría guardarle una gaveta porque si todavía la notas en papel te encantaría tener rollitas y poderlo hacer también en gaveta. Pero bueno, es importante que todas las personas que tengan, al igual que Maravetaña, ese problema todavía dentro de su proceso fotográfico, que lo superen. Vamos a hacer un grupo que se llama Fotógrafos Anónimos y ahí nos compartimos. Ya editaron sus fotos, ya nos las han editado y nos damos apoyo entre todos. Y se presionan, ¿verdad? Sería buena idea. Eso sería una buena idea. Dejen ahí sus redes sociales para empezar a hacer un grupito en Facebook porque no compartimos nuestras fotos, lo que no las revelamos, ¿ok? Bueno, vamos con el siguiente punto que me toca a mí, ¿no? Que es la parte que yo creo que también cometí un error gravísimo, pero gravísimo durante el 2019. Nosotros tenemos una biblioteca gigante de libros de fotografía que al principio, cuando ya empecé en la fotografía, eran casi todos desde el punto de vista técnico de iluminación, manejo de la cámara, velocidad, apertura, todas esas cosas que uno necesita entender para poder que la cámara haga lo que uno quiera que haga. Pero después de eso, uno empieza con un proceso mucho más profundo y son libros sobre fotografía. Por ejemplo, los libros de Foncuberta, los libros de Henry Cartier-Bresson, son libros que son importantes de alguna manera también para que uno pueda avanzar no solamente en el área técnica, porque el área técnica te va a dar una foto de una buena calidad, pero no te va a dar una foto de fuerza. Uno tiene que aprender e ir mucho más allá de eso. Y yo durante el 2019, por el canal y para hacer contenido por y para ustedes, dejé de leer y me dediqué solamente y estrictamente a la parte técnica. Y eso para mí es un error, porque en esa misma manera yo no puedo seguir avanzando o lo que yo quiero es seguir avanzando dentro de mi proyecto fotográfico personal. Y quizás eso ha sido uno de los motivos, María Betania, por lo cual yo no tomé fotos durante el 2020, el 2019, perdón. Porque sencillamente me sentí estancado, no me sentí motivado porque me dediqué tanto a la técnica para poder ayudar a las personas que están empezando en la fotografía o nos dedicamos, porque también tú te dedicaste y lo hicimos entre los dos, tanto a la parte técnica que nos olvidamos del proceso fotográfico. Entonces, yo tengo que de alguna manera desintoxicarme de la parte técnica para decirlo de una manera más o menos... Ahora, no salga como que Arturo dijo que la técnica... La técnica es importante. Es indispensable. La técnica los va a llevar a ustedes a capturar lo que sus ojos ven. Eso es lo importante. Ahora, la fuerza, como mencionó Arturo hace un ratito, no está simplemente en la técnica. Hay que saber ir un poquito más allá. Cultiven el ojo, hagan ejercicios de no salir con cámaras e ir tomando fotos en su mente, encuadrando alguna cosa, viendo cómo se vería, viendo cómo se vería, viendo cómo sería tal exposición. Eso los va a ayudar mucho. Viendo películas, leyendo libros. Por ejemplo, otro día vimos una película que se la vamos a recomendar desde el punto de vista estético. Es espectacular. La película es muy buena pero Arturo no la gustó. A mí no me gustó, pero bueno. Pero la película estéticamente es hermosa y está en formato cuadrado. De paso, la primera vez que veo una película en formato cuadrado se llama The Lighthouse, que es el faro, ¿no? Sí. En español. Entonces, esa película, además de que es en blanco y negro, está excelentemente actuada. La parte estética y la parte de composición, todo, una preciosura. De verdad que las personas que puedan verla, tratan de verla porque son esas cosas que a uno también le pueden ayudar a crecer como fotógrafo. Y te motivan a que quizás si tienes mucho tiempo haciendo paisajes en color, te atrevas a hacerlo en blanco y negro y eso te va a dar otra perspectiva de lo que puedes hacer. O que cambies el formato, de formato paisado, ¿sabes? A un formato cuadrado. Entonces, que es un poquito, que es un reto porque también uno componer en un formato cuadrado es un reto diferente a componer de forma vertical, horizontal, ¿sabes? Entonces, son esas cosas que uno debe ver para motivarlo uno intelectualmente también. Sobre todo la parte de los libros, les vuelvo a repetir, la editorial es la de Gustavo Gilly, de todas maneras, abajo les voy a dejar, yo no tengo, ellos ni siquiera saben que lo estoy nombrando, bueno, pero me parece que tiene unos libros interesantísimos que valen la pena las aquellas personas que quieran profundizar más allá de la simple técnica, ¿no? Y eso es mi promesa para el 2019 también de dejar de hacer esas cosas, O sea, dedicarme nada más a eso y dedicarme un poquito a cosas más profundas que me puedan ayudar en mi fotografía. Muy bien. Este último error que yo les voy a mencionar que hice durante el año 2019 y yo sé que va a ser lo más cliché que han escuchado ustedes, pero debemos aprender a salir de la zona de confort. Sí, es cliché, lo sé, no me juzguen, pero es necesario porque estamos muy tranquilos haciendo lo que ya sabemos, trabajando en lo que nos sentimos cómodos y no experimentamos, no vamos más allá a ver qué otras destrezas podemos tener. yo quiero este año intentar hacer retratos, intentar hacer moda, que es otra parte de la fotografía que a mí me gusta, pero no lo he hecho porque siento que no soy buena y quizás sí lo sea, pero es que no lo sé porque no lo he intentado siquiera. Entonces, los invito a que dejemos de quedarnos en la zona de confort. Yo tengo no sé cuántos años en la fotografía y hasta el día de hoy yo no he podido hacer un autorretrato. O sea, me siento incómodo frente a una cámara, de hecho, cuando empezamos a hacer videos era algo horrible y yo no tengo la facilidad que tiene María Betania de posar así, tú sabes. Así como otro, si a los cubos. De posar así, sabes, tener esa facilidad de expresión corporal porque hay que tenerlo, pues, o sea, no es que todo el mundo agarre y se para frente a una cámara y todo el mundo sale bien frente a una cámara. Para eso hay que nacer o por lo menos instruirse para poderlo hacerlo bien y yo de verdad que soy torpe, pero torpe al extremo. Entonces, no lo voy a prometer pero voy a intentar por lo menos hacer un autorretrato este año. Uno. Más de eso no creo que pueda pero eso es importante, salir de la zona de confort de uno porque normalmente cuando nos sentimos cómodos con un tipo de fotografía nos quedamos en ese tipo de fotografía y nos quedamos con un lenguaje de cinco o diez palabras cuando pudiéramos tener un lenguaje de seis millones de palabras. Entonces, experimenten con los diferentes tipos de formatos, con los diferentes tipos de fotografías que hay y en base a eso ya después ustedes decían bueno, esto lo desecho pero ustedes no pueden desechar algo si no lo han intentado y no lo han probado pues, al menos que sea el hígado. El hígado no lo coman nunca, eso es horrible. Es horrible. Yo sí como hígado. Es horrible. Sentí mi hígado. Bueno, ese no es el punto de este video. ¿Cuál es tu último error que creo que yo que lo has cometido como mucho en tu vida y lo sigues cometiendo? No, no, este año no. Este año me curé, me curé. Eso tiene un nombre en inglés pero ahorita no me acuerdo cómo se es. Pero lo cierto es que cuando estamos empezando la fotografía decimos yo para poder hacer esta foto necesito este lente, necesito este equipo. no me sale porque tengo la cámara que no es. Necesito una cámara mejor, que tenga un mejor rango dinámico, que tenga un mejor manejo de liso y siempre le echaba la culpa a los equipos. Bueno, porque no me quería echar la culpa de mí porque yo era torpe. Cuando uno arranca en la fotografía uno es torpe, o sea, no hay manera. Nadie nace con la cámara prendida diciendo yo voy a trabajar esto en manual y voy a hacer mis primeras fotos van a salir maravillosas. Que pueden salir, se las toman automáticos. No digo que no, pero normalmente es un proceso de aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que hacía yo? Bueno, es que necesito este lente, es que necesito aquello. Dígame aquel lente que compré una vez, que es un lente muy bueno, pero para ciertas características, para cierto tipo de fotografía que yo no hago. Entonces, era un lente Lens Baby, que es un lente que da una deformación por los lados y es bastante enfocado, bastante sharp en el centro. Entonces, decía, Dios mío, esto es lo que yo necesito para explotar como fotógrafo conceptual. Lo compré y lo utilicé dos días. Dos días porque me di cuenta que esa estática no me gustaba. Entonces, decía, no es que yo soy retratista. Entonces, empecé a comprar un 135, un 200, un 85 y al final me di cuenta que el problema era yo, que yo tenía que aprender a trabajar con una óptica y sacarle provecho porque si yo no aprendía de fotografía, las ópticas o la cámara no me lo iban a solucionar. Entonces, necesitaba solucionar ese problema yo como fotógrafo. Como persona que no valía la pena. Al final me llené de 15 lentes diferentes y un día agarré y dije, bueno, ¿sabes qué? Voy a revisar qué es lo que en verdad estoy utilizando o no y lo monté en mi procesador de imágenes que tenía en la computadora y empecé a revisar y me di cuenta, señores, de que el 95% de las fotos las tomaba con tres lentes nada más, el 35, el 50 y el 85. Agarré y vendí todo lo demás, todo lo demás. De hecho, son los únicos lentes que yo cargo ahorita, bueno, obviamente por cuestiones del canal tenemos que tener otros, pero lo que yo utilizo como Arturo Maceda como fotógrafo son esos tres nada más. Entonces, normalmente siempre estamos buscando una excusa para, o excusarnos, perdón, cuando no logramos una imagen y el 90% del tiempo cuando estamos arrancando se los echamos los equipos, cuando en verdad la mayoría de los casos es por falta de experticia de uno, falta de... Y no darle la oportunidad también a los equipos como de terminar de usarlos bien. Mi primera cámara era una Olympus E420, tenía un lente un 14-44 o algo así, no recuerdo, y era F5.6, o sea, imagínense el nivel. Y enfocaba una foto sí y 10 no. Exacto, ella enfocaba cuando quería, pero porque era de segunda mano, estaba muy viejita, la habían maltratado mucho y no estaba en las mejores condiciones, pero yo empecé a hacer fotografía con eso. Me costó mucho, claro que sí, pero yo siempre pensaba que mis fotos no salían buenas porque yo no tenía una cámara mejor o una cámara como la de mi compañero. O Olympus, una excelente marca. Pensaba que estábamos hablando mal de Olympus porque tienes cámaras maravillosas, el sistema de estabilización de ellos, las ópticas de ellos, los ubicos son espectaculares, pero bueno, esa cámara parece que hubiesen jugado básquet con él, ¿no? El dueño no fue muy amable con ella y bueno, tenía sus limitaciones porque también es una cámara básica, pero mi principal error fue no hacer fotografías porque creía que mi cámara no era lo suficientemente buena. Lo más inteligente que debía ser era, si mi cámara no está muy bien, voy a intentar sacarle el provecho que ella tenga porque algo bueno debe hacer. No, yo me entregué así al olvido que no, si yo no tengo una cámara mejor, no voy a tomar fotos y eso está muy mal. O sea, yo creo que lo mejor es que lo que tengamos lo aprovechemos y ya cuando tengamos la oportunidad de poder comprar otro equipo, perfecto, eso va a ser fabuloso, pero mientras tanto no se apuren ni estén dándose golpes de pecho porque no tienen un lente de 1300 dólares. Lo importante es que tomen fotos, que practiquen, que busquen su lenguaje, que busquen su estética, así sea con un celular porque muchísima gente no ha escrito después del video este del celular está desplazando a la cámara fotográfica que han empezado con los celulares y que después han podido reunir para poderse comprar su cámara. Siempre traten de llegar hasta una cámara, no se queden solo con el teléfono. Sí, sí, nunca se queden con el teléfono, pero bueno, si eso es lo que tienen también aprovechenlo porque la idea es que captemos imágenes, que captemos momentos y que los compartamos. Sí, es importante. Y ya para finalizar queremos saber cuál es la opinión de ustedes, cuáles son los errores que ustedes han cometido, los que quieren dejar de cometer para este año y si se identifican con alguno que nosotros comentamos aquí. Sí, de verdad que sí, porque yo creo que hicimos como un recuento de todos los errores que más o menos cometemos los fotógrafos cuando estamos muy confiados o cuando estamos iniciando. Porque, bueno, los cometemos, somos humanos, pero queremos saber si ustedes tienen uno adicional que de repente a nosotros también se nos olvidó y que nos puede ayudar también a seguir creciendo y a cometer menos errores para que este proceso sea también más sencillo. Sí, señor. Recuerden que ahí abajo les vamos a dejar todos los fotógrafos, películas y todo lo que mencionamos aquí. También les dejo mis redes sociales para que vayan y me siguen, por favor. Piden las tuyas nada más, a mí nadie me pide. Miren, las redes sociales, bueno, total, no subo nada, pero igual nadie pregunta por las redes sociales de mías, perdón, las de SocialArte también se las vamos a dejar allá abajo. Las vamos a dejar por aquí, Instagram, Facebook. Sí, señor. Y antes de despedirnos queremos otra vez darle la gracia a la gente de Central Media por permitirnos estos equipos maravillosos. Ahora ya no tengo que editar sonido, no tengo que ponerme a sobre editar sonido que a María Betania le sonaba. Sí, tenemos aquí y no las practicamos más porque tenemos que utilizar unos audífonos para saber qué es lo que está sonando porque no lo podemos oír así. Está bien divertido y muchas gracias también a UG por mantener el contacto, por estar muy pendiente y por estar tan abierto a la colaboración entre nosotros. Queremos darle las gracias a ustedes por todo el apoyo que hemos estado recibiendo. Y por eso lindos comentarios. Sí, tan lindos que son todos ustedes con esos comentarios de amor y de respeto. Les deseamos mucha paz, mucho amor, mucho éxito para este nuevo año. Les mandamos un abrazo y creo que estamos listos. Sí, y como siempre muchísimas gracias por atraerse. Nos vemos en el próximo video.